Stop Music Dándole duro a la competencia En controles DJ Luigi El Beujonazo Hoy te canto esta canción Tal vez te la mereces Y echo al suelo mi pudor Para explicarte mejor Algo que tu no entiendes Que te has creído de mi También yo soy importante Y otra podrá continuar Lo que aquella vez A medias dejaste Hoy nada quiero de ti Y fuiste tu la culpable Tu quieres ser superior Pero es que ante Dios Todos somos iguales Confieso que de ti ya me cansé Y hoy te dejo libre Estoy curando mi herida Mujer presumida Ya ves que en el álbum de mi vida Tú no eres la única Y un amor con otro se olvida No te recordar No te recordaré Nunca 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 Vente aquí Díselo Díselo Martínez Díselo Que te has creído de mi Que te has creído de mi También yo soy importante Díselo Martínez Y otra podrá continuar Lo que aquella vez A medias dejaste Díselo Martínez Díselo Martínez Estoy curando mi herida Mujer presumida Ya ves que en el álbum de mi vida Tú no eres la única Y un amor con otro se olvida No te recordaré Nunca 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 Claro que sí Que te voy a olvidar Hago un brindis Por aquellos Que te hablaron mal de mi Y dijeron Que a mi lado Nunca ibas a ser feliz Cuando llega la mañana Y te descubro tan mía Adiós No tengo más nada Que pedir Te hice dueña De los días Que me quedan Por vivir Te hice dueña De la sangre Que se esconde Tras mi piel Y te regalé Esta vida Que está llena De promesas Que me hizo Dios Cuando al fin Te encontré Te amo Simplemente Yo te amo Cuando paso Por la esquina Y te tomo de las manos Cuando estamos en la calle Cuando estamos en la cama Con el brillo de mis ojos Con la calma de mi alma Te amo Con la calma de mi alma Con la calma de mi alma Te amo Por tu cartas del verano presentía Este año No vendrías a abrazarme Y a nadie Dije nada Que una melancolía Me destrozaba el alma Por el gesto de mi alma Por el gesto de un amigo Que llegaba Comprendí que hoy Tienes otro pensamiento Y que este provincia Y que este provinciano Que te entregó la vida Te lo ha borrado al tiempo Que mezclas Que mezclas hermano Que mezclas Mi pana DJ Luigi El brujonazo Por tu cartas del verano Por tu cartas del verano presentía Este año No vendrías a abrazarme Y a nadie Dije nada Que una melancolía Me destrozaba el alma Por el gesto de un amigo Que llegaba Comprendí que hoy Tienes otro pensamiento Y que este provinciano Que te entregó la vida Te lo ha borrado al tiempo Con razón Tanto silencio Y nunca quieres decir nada Con razón Alguien me dijo Tu novia está muy cambiada Tu reputación Le echaste al suelo Junto con mi sueño Y ya no eres esa niña Que la iglesia me invitaba Hoy que tu amor ha fallecido Y yo me pierdo Y que lo olvido Sabes bien Que tu eres Mis mejores tiempos No por tus cartas del verano Lloro porque yo te amo Pero a ti te importa Poco el sentimiento Y aquí estoy muriendo Tu deberás El hombre de tu vida Ahora te he encontrado nuevamente Cada segundo en mis recuerdos Las horas se hacen largas y queman Porque siempre me encuentro Con las manos vacías La vida es un castillo de ilusiones Que te desilusiona Que te desilusiona el derrumbarse Yo no entiendo Tu mataste mi mundo Ya muero con las ganas de adorarte Yo no entiendo Tu mataste mi mundo Y muero con las ganas de adorarte ¿Por qué? Porque no estás amor Si tantas veces juraste Que tú me amarías Aunque el mundo se acabara Tú serías mi vida Pero no estás corazón Si vieras como estoy O supieras que mi alma no me pertenece Aún siento tus suaves labios Besándome siempre Estoy loco por tu amor Siempre que respiro veo tus ojos Siento morirme solo al recordarlo Si tú tuvieras Sé que mi mundo sería diferente Tendría el destino mi mundo en su suerte Y volverían sueños de primavera Vuelve mi reina Que a mí la vida se me está acabando En tanto el alma me está destrozando Y aquí en mi pecho no caben más penas Si tú estuvieras Si tú estuvieras Ya tu decisión está tomada Te vas a otro lugar ¿Quién sabe a dónde irás? Y con quién estarás Después de mí De repente sin pensarlo Tú te vas De aquí Sabiendo bien Que no podré vivir Si tú no estás aquí Junto a mí Si tú te vas Vas a dejar un hombre a punto de morir Ahogado en la tristeza y el dolor sin ti Si te vas de mí Si tú te vas Si tú te vas Mi vida no será nunca lo que antes fue Te juro que feliz jamás volveré a ser Si te vas de mí Si tú te vas 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 Mi amor de mí Yo no seré feliz No Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas De mí Si tú te vas Soy un hombre inocente todavía Necesito una mujer Que en las noches me le dé a la luna Volando alto sin dejarme caer Esa mujer Tiene que ser tú Me lo dice el corazón Que tú eres la mujer No te vaya a resistir Ven y enséñame Hacer el amor ¿Cómo será la primera vez? ¿Qué se siente? Agarra el cuerpo de la mujer Agarra el cuerpo de la mujer Por primera vez Maestra Maestra Enseñame usted Desnudece Que yo la quiero ver Por primera vez Con razón Con razón Yo el alma mía Ha recibido Un golpe de dolor Yo que estaba Tan ilusionado Entregado A una inmensa pasión Y me han dejado Y me han dejado Tan solito Sin darme una explicación Es por eso Que me quede Una gota de dolor Y llora el alma mía Y llora el alma mía Sangra por mis velas El veneno de su adiós El veneno de su adiós Hoy me encuentro Hoy me encuentro lejos Hoy me encuentro lejos Extraño a mi pueblo Donde nací Mi familia piensa que ya lo olvidé Pero no, no es así Yo quisiera regresar Pero no puedo Tengo metas Que cumplir Yo quisiera regresar Pero no puedo Tengo metas Que cumplir Sufro mucho Al no estar con ellos Pero es que yo quiero Hacerlos feliz Sufro mucho Al no estar con ellos Pero es que yo quiero Hacerlos feliz Hay mis hijos Seguro que volveré No me culpen Si solos Yo lo he dejado Es que quiero Para ustedes Construir Muchas cosas Que en mi vida Yo he soñado Hay mis hijos Seguro que volveré No me culpen Si solos Yo lo he dejado Es que quiero Para ustedes Construir Muchas cosas Que en mi vida Yo he soñado Ay 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 mis hijos Seguro que volveré Ay Yo le juro Que nunca lo olvidaré Ay 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 mis hijos Seguro que volveré Ay Yo le juro Que nunca lo olvidaré No me culpen No me culpen Hijos míos Ustedes saben que siempre los recuerdo Eh Ay Ay Dios Chocando otra vez Sacarías Ferreira Puedo Puedo besarte ahora Amor Amor Con todo el alma Puedo robarte un beso Solo Con la mirada Por la mirada Siento que te amo más Que hoy me gustas más Que es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas más Eres algo singular, me sobran las palabras ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más, que hoy me gustas más Eres algo singular, me sobran las palabras Y yo que hasta ayer solo vino un gastán Y hoy soy guardián de sus sueños de amor La quiero a morir Puede destrozar todo aquello que ve Porque ella de un soplo lo vuelve a crear Como si nada, como si nada La quiero a morir Ella para las horas de cada reloj Y me ayuda a pintar transparente el dolor Con su sonrisa Y levantan la torre desde el cielo hasta aquí Y me cose unas alas y me ayuda a subir A toda prisa, a toda prisa La quiero a morir Conoce bien cada guerra Cada herida, cada sed Conoce bien cada guerra De la vida y del amor también Dejando huellas Dejando huellas en el mix En el mix DJ Luigi El Perujonazo Mi dibujo a pensar que me lo hace vivir En un bosque de lápiz Se apodera de mí La quiero a morir Y me atrapa en un lazo Que no aprieta jamás Como un hilo de seda Que no puedo soltar Lo quiero soltar Lo quiero soltar La quiero a morir Cuando trepo sus ojos Y me enfrento al mar Dos espejos de aguas Encerrado a un cristal La quiero a morir Solo puedo sentarme Solo puedo tratar Solo puedo enredarme Solo puedo aceptar Ser solo suyo Ser solo suyo La quiero a morir Conoce bien Cada guerra Cada herrida Cada después Conoce bien Solo yo puedo quererte Ay Una fiera como tú Solo puede aguantarla Un hombre como yo Visita nuestro bar Y revéscate Visita nuestro bar Y revéscate Solo yo puedo quererte Ay Una fiera como tú Solo puede aguantarla Un hombre como yo Solo yo puedo dominarte Si Porque conozco muy bien Cual es tu debilidad En la cama Tu has tenido miles amores Ay Pero ninguno han podido Apagar ese volcán Que llevas por dentro Serpiente Venenosa Tu veneno No puede vencerme A veces Lo has intentado Envenenarme Pero no puedes Serpiente Venenosa Tu veneno No puede vencerme Por favor no bailen Escuchen 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 Hey Escuchen las palabras Pero mío No sé Si has cambiado De opinión Y no te das Si tu vuelo De las tres Cancelarás Como me invento Arte de magia Como logro Que me ames Mucho más Sé que tal vez No lo digas No lo digas Pero me beso Un lloro Y ese maldito viaje Ya se confirmo Solo recuerda Si me dejas No se vale Que me sugiero Por el favor Llévame contigo Que no aguanto La aflicción Llévame contigo Dos días malita Y no, no, no Llévame contigo Si te vas De vacación Llévame contigo Que sea de chapero Llévame contigo Habrá desolación Llévame contigo No le digas Mi temor ¿Dónde se fue Tu amor Para buscarlo Rápido? Anoche soñé Yo contigo Del amor Que perdimos Del amor Que tanto he sufrido Y ahora estoy perdido Tú me decías Que me amabas Pero en mi espalda Tú me engañabas Por eso es que Nuestro amor Ha fracasado Tal vez no sabes Cuanto te amé Pero siempre lloré Aunque tú nunca Me amó No hayas notado Tus labios me decían Te amo Y tus ojos Me rechazaban Por eso es que Hoy yo mujer Ya no te creo Yo te amé Te adoré No te quiero ver Y sufrí Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Yo te amé Te adoré No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Royce Royce No te lo puedo ver Ahí Wikus No te quiero ver Yo te amo Mayā No te quiero ver Pa' Yo te amo Te amo Ya no me quedan lágrimas de tanto llorar por ti Se me está secando el alma al saber que te perdí Ya es un poco lo que queda de mi vida sin ti Me estoy gastando, poniendo flaco, llegando al hueso ¿Por qué no tengo tu amor conmigo? Poquito a poco me estoy muriendo, muy despacito Te necesito, ven, sálvame Vuelve cariño, ven piedad de mí Vuelve conmigo, por Dios te lo pido Toma lo poco que queda de mi vida Vuelve cariño, ven piedad de mí Vuelve conmigo, por Dios te lo pido Toma lo poco que queda de mi vida A través del tiempo he venido escuchando que hablan del amor Y sé que es la gloria que es un don divino que lo impuso Dios Y yo me pregunto si eso es tan hermoso ¿Por qué tengo que sufrir? Si yo te amo tanto, dime las razones ¿Por qué no me amas? Si yo entrego el alma en cada beso que doy ¿Por qué me traicionan? ¿Será que la vida no guardo para ti un amor verdadero? A veces quisiera renunciar al amor Pero es que no puedo No pierdo la esperanza de un día escuchar Que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar Que me digan te quiero Mi cuerpo me pide caricias que sean de ti No puedo negarle el deseo, le diré que sí En controles DJ Luigi El brojonazo Este DJ No se pone a criticar Él se pone A mezclar El cuerpo me pide caricias que sean de ti Oye, Enrico Mami No puedo negarle el deseo, le diré que sí Lucharé con las armas que sean para conquistarte El gesteo y te declaro la guerra, sé cómo ganarte Un deseo y te declaro la guerra, sé cómo ganarte Tomaré tu cuerpo de repente para sorprenderte Apresaré tu cuerpo a mi cuerpo, verás lo que sientes Ametrallaré tu piel con mis caricias Bombardeando tu corazón con palabras bonitas Dispararé balas de claveles y musiles de rosas Venceré y verás que al final serás mi esposa Venceré y verás que al final serás mi esposa Venceré y verás que al final serás mi esposa Ella me hizo ver que me amaba y era mentira Ella me hizo ver que me amaba y era mentira Nunca me amó, ella me engañó Maldigo la adora, por qué te conocí a ti Por qué llegaste a mí, si tú no me querías Por qué me hiciste enamorar, por qué me acostumbraste a mí Ahora estoy llorando por ti Me dejaste solo, mi amor Quiero morirme Odio este mundo sin ti Mientras tú te la pasan las calles Divirtiéndote con tus amigos Yo aquí vivo llorando y pensando Que no puedo seguir viviendo sin ti Yo aquí vivo llorando y pensando Que no puedo seguir viviendo sin ti Traté de darle todo lo que ella me pedía Pero no, no me valió Ay, me dejó, se fue Y una fotografía que escondía yo la destrozó Pero no, pero no, pero no Pero no voy a seguir luchando Que se vaya donde jamás la vuelva a ver Algún día te darás de cuenta Que fui bueno y llorarás Llorarás, llorarás, llorarás Para secar tus lágrimas Tú las mías no las sacaste Te fuiste sin darme una explicación ¡Qué cobarde eres! Tú no tienes corazón Oh no Oh no Oh no Oh no Sufra copiones Elpis Martínez Me parece porque lo que viene es serio Desde la altiva república de Panamá Para todo el mundo Stop mi ser Yo te quiero Que aunque te amo No quiero volver a verte jamás Me cansé de llorar Todo tiene su final Estoy sufriendo, es verdad Porque me duele tu partida Algún día te tocará Enamorarte de verdad Y no serás correspondida Y llorarás, llorarás, llorarás Pero ya yo no estaré Para secar tus lágrimas Tú las mías No las sacaste Te fuiste sin darme una explicación ¡Qué cobarde eres! Tú no tienes corazón Tocando buena música Tocando buena música DJ Wiki El peor morazo En controles You got it No va A ti Sufran copiones things Bones 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 Gracias.